PLANETA CUARTETO Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós Solo adiós No sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir insistiendo Tanto amor Tal vez así la falta solo Por favor PLANETA CUARTETO Detente amor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé ni quién soy Y desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser el peor No sé No sé No sé No sé No sé Vivir si no es contigo Vivir si no es contigo Y no sé No sé No sé ni quién soy No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé No sé Vivir si no es contigo Y no sé 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 Gracias hermano, este éxito lo convertiste en un papi.